¿Qué pasa chavales? Pues nada, como siempre vamos a ver la tienda, el ganador, tal, no sé qué, no sé cuánto. Literalmente acabo de terminar el stream que estábamos viendo en la tienda, que siempre hacemos en stream. Y nada, vamos a ver primero como siempre el ganador y la skin de semana. Vale, parece que esta vez sí que funciona esta página, así que vamos a darle al ganador. Vale, pues le he tocado a Adrianex, a mí me gustan las skins, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues ponte en contacto conmigo, tienes el Discord en la descripción. Y eso, ponte en contacto, tienes una semana para reclamarla. Y vale, esta base es la de esta semana, que es de la misma colección que la de la semana pasada, pero esta es de metal, ¿vale? Y bueno, esta semana se han escogido los miembros, puse por el apartado de publicaciones para miembros, puse cual quería la gente y básicamente escogieron esa. Así que bueno, seguramente vayamos a hacer eso a partir de ahora, los miembros vais a escoger la skin que se sorte cada semana. Así que, pues eso, si queréis votar, puse a este miembro si quieres y si no, pues nada, que sepas que son los miembros que escoger la skin. Así que, pues eso, tenéis como siempre en pantalla los requisitos y eso. Vale, ahora sí, empezamos con la tienda. La primera, la AK, que bueno, yo ya he dado mi opinión en stream cuando la estábamos viendo, pero bueno, lo vuelvo a decir. A mí, en general las últimas tiendas que han sacado son un poco B y esta, pues igual, básicamente. Y este AK, pues a mí personalmente no me gusta una mierda, me parece una skin extremadamente simple. Me parece que le han metido simplemente el negro de la skin, un par de tribales y ya está. No sé, no me gusta que saquen el skin así porque literalmente el tío que la ha sacado se va a sacar pasta sin prácticamente hacer nada. Porque me parece una skin muy básica y muy fea, bajo mi punto de vista. Pero bueno, como hay gustos para todo, pues bueno, básicamente, pues eso. Bueno, que habrá gente que le guste, pero a mí personalmente no me dice nada. La siguiente es el semi, que a mí esta sí que me gusta bastante. Muy simplona igual, pero esta, al menos, no sé, está guapa. O sea, tiene su rollito de ahí como si fuera de madera, chamán o tal. Tiene aquí la carita atrás, la mira la tiene roja así para resaltar y apuntar mejor. Entonces, no sé, a mí esta sí que me ha gustado. Es posible que me la acabe comprando. Me gusta esta chula. La tercera que vamos a ver es la roca. De esta ya hay varias, no sé si es la misma colección, pero ya hay varias que las hemos estado viendo. Hay una de capibara, hay otra de hámster, creo que había. Hay otra que es un cangrejo, juraria también. Bueno, hay varias. No sé si es de la misma colección, pero bueno, sé que hay mucha gente que le mola el tema de la roca de animales y tal. A mí no son skin que me suelen llamar, pero bueno, está graciosa por lo menos, yo qué sé. Suena foquita. Bueno, no sé, está graciosa. Vale, la siguiente es la puerta doble, que esta es literalmente la misma colección de la de garaje de la semana pasada. Y bueno, opino lo mismo que la de garaje. Es meh, sin más. Está bien, pero es que hay skin mejores. No está mal, la verdad, pero yo creo que por el precio que tiene, me compraría cualquier otra. Pero bueno, no está mal y de noche se ve bonita. Bueno, de noche evidentemente, pues todas las de neón ganan, evidentemente. Entonces, bueno, no está mal. No sería una skin que me compras y ni usaría, pero bueno, yo qué sé, ahí está. Vale, siguiente es la caja. Bajo mi punto de vista, esta es la peor condiferencia de los últimos meses, de las últimas tiendas. Parece jodidamente horrible esta colección, de verdad. ¿Sacaron ya una puerta simple y opiné prácticamente lo mismo o casi, casi? Me parece mierda. No me gusta nada esta colección. Me parecen muy feas, muy horribles, no sé. Es que no me gusta, la verdad. No me gasté el dinero ni de coña en esto. Pero bueno, a gustos colores, ¿no? Habrá gente que le guste. Y bueno, de noche, pues se ve así. Que es que no me gusta, de verdad. A mí es que este me parece jodidamente horrible, ¿eh? De verdad lo digo. Me parece muy feo. Vale, y seguimos con la barricada. Que siempre digo, el tema de la barricada no me convence mucho que saquen skin. Porque no es un objeto, yo al menos, que use. Es muy, no sé, lo usan muy poquito y tal. Pero he de decir que esta me gusta bastante, la verdad. Es posible que me la acabe comprando. No lo sé. Ya miraré y lo pensaré. Pero me gusta porque se puede ver a través de ella, básicamente. Y no sé, está guapa, está bonita, visualmente me gusta. Y bueno, está guay que se pueda ver a través de ella. Ya digo, como he dicho en el stream, quizás se pueda usar para hacer algún pic o algo. O quieras o no, te da información. Puedes ver a través de ella y puedes piquear. O sea que en ese sentido está bien. También digo que hay mucha gente que me ha preguntado que si se puede disparar a través de ella. No, ningún ítem que se puede ver a través de él, se puede disparar a través de él. Básicamente es solamente visual. No cambia el modelo del objeto, ¿vale? O sea, no atraviesan las balas. Básicamente de ninguna, ni de las puertas, ni de nada, ¿vale? No se puede disparar a través de los objetos. O sea, no cambia el modelo. Vale, por último vamos a ver las ropas que... Bueno, a mí en la pechera y el casco que no lo vamos a ver... Si baja de precio para hacer algún set así baratito para el desierto está bien. Pero a mí esta, como he dicho antes... Quizás si no hubiese tenido las partes negras, quizás se podría haber usado para algún set de nieve o algo así. Se podría haber, pero aún así ya, digo, a mí no me convence mucho este pack. No sé, no me dice nada. Ya digo, si no hubiese tenido blanco, quizás con ese tono grisáceo se hubiese podido hacer algún kit así relativamente barato. Pero es que ni para eso sirve, bajo mi punto de vista. Y no es que me llame mucho la atención este pack. Entonces, no sé. Supongo que habrá gente que le guste, como todo. Pero a mí no me convence, la verdad. Vale, por último la pechera y el casco. Que este es el que digo, bueno, básicamente si baja de precio... Aunque creo que no está caro. Creo que era 0.95 la pechera y uno y pico el casco. O al revés, más o menos. Pero bueno, por ese precio no me parece caro. Y si incluso baja, se podría hacer quizás un set para... Quizás para forest, para un rollo bosque y demás. También sirva. Y para el desierto seguramente que sí. Entonces, bueno, está bien, la verdad. No creo que me lo compre, pero no está mal. Y de hecho si baja de precio estaría de puta madre para hacer un set. Entonces, bueno, este pack dentro del que cabe no está mal. Dentro de lo que han sacado más. Yo junto a la barricada y el semi diría que son los mejores de esta semana. Yo personalmente el semi sí que me lo voy a comprar. La barricada ya veré. Y este, pues oye, ya digo, no está mal. Para hacer un set probablemente esté bastante bien. Bueno, ya me diréis, como siempre, cuál es la que os gusta a vosotros y eso. Y cuál os vais a comprar. Si compréis alguna, ya me lo diréis. Y nada, os voy a avisar de que... Bueno, básicamente hay mucha gente que me pidió que me abrís Instagram. Bueno, mucha gente. Hubo un par de chavales que me dijeron, oye, ¿por qué no tenéis Instagram? Bueno, me lo abierto básicamente porque en una semana y media más o menos me voy a Japón. Entonces, no voy a subir el vídeo de la tienda, evidentemente, porque voy a estar en Japón y no voy a subir nada. Entonces, si me queréis seguir en Instagram, lo vais a tener en la descripción. Y ahí si hubiera cosas de allí de Japón, me imagino. Compartiré cosas, podemos hablar, a lo mejor hago un stream o algo. No sé, ahí lo tenéis en la descripción. Si me queréis seguir, pues ahí lo tenéis. De hecho, ya me está siguiendo gente del stream que hemos estado en el streaming. Y si os lo he dicho a la gente, bueno, ya me habéis seguido bastantes. Entonces, pues eso. Lo voy a dejar por ahí por si me queréis seguir alguno. Así que, pues nada, lo he dicho. A ver si ya me diréis cuál os gusta más a vosotros. A los miembros, estaros atentos del apartado de comunidad, que ahí pondré lo del siguiente sorteo. Y vosotros vais a escogerlo todas las semanas, seguramente. Si me acuerdo de ponerlo, pues lo escogéis vosotros, ¿vale? Entonces, pues nada más. Me voy. Veo. Chau. 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 Chau.